Una noticia muy linda e interesante es que estudiantes y docentes ya podemos acceder y disfrutar de casi 50.000 obras en español a través de la biblioteca virtual El Libro, que tiene tanto libros como artículos científicos, tesis, investigaciones de las ramas más variadas del conocimiento y que lo único que necesitas es ingresar al campus virtual de la ULAR con tu usuario por supuesto y arriba a la derecha te va a salir una pestañita en la que seleccionas la opción de El Libro. Ahí ingresas, te registras sin ningún costo y podés comenzar a buscar todos los libros y los artículos que desees leer ya sea por su autor, por el campo de investigación que te interese y también tenés un montón de herramientas que te van a permitir leer en línea, subrayar, hacer anotaciones o incluso descargar el archivo y poder leerlo tranquilamente desde cualquier dispositivo.